El Antiano ¡Es fenomenal! El Antiano A la Luna dices A la Luna Cállate, hoy, cállate Eso son puntos de tantalos Los hombres aquí Pero, oye, sigo conmigo Bueno, joder, no, lo ha ocurrido la fe Otro dice, pero... Bueno, eso no se lo saben más grandes Mira, aquí viene nada La luz del sol refleja el mar y el reflejo ahí en la luna pega ¿no ves como en la luna está con las marías también? pues eso, eso ahí viene nada, hombre y dice, no hagas eso y dice, joder, pero qué qué rechazo, y si, si, pero no habéis visto la tele también pues ¿no habéis visto la tele? como saltaba, y era que la luna salió y saltando ahí por la luna en la tele, dices, en la tele cállate, hombre allí tengo dos en la pata y yo, y no hablo nunca, que Dios y cosas esas, ¿no? era súper, era para mí pues mira, este era el ambiente que reinaba en esta casa la Taberna Nueva York o la Taberna de Abús era gente de otra parte es que el resto, muchas gracias